El ambiente de paz que hoy gobierna en el país nos acompañe también en la época navideña que ya abrazamos con tanta ilusión. El Consejo Nacional Electoral ha avanzado en más de un 50% del escrutinio presidencial y los resultados reflejan que la señora Xiomara Castro ganó las elecciones. Quiero felicitarla por este medio, por su triunfo electoral, así como quiero felicitar a todos los demás candidatos, a diputados y alcaldes que con su participación en este proceso mantienen viva nuestra democracia. Mi gabinete seguirá trabajando con responsabilidad hasta el cierre del actual periodo constitucional y desde ya he conformado un equipo de transición que facilite al nuevo gobierno asumir labores en tiempo y forma. Confío que las nuevas autoridades continuarán consolidando los avances que esta administración ha alcanzado en los últimos ocho años. Vamos a continuar con el combate contra la pandemia. No podemos bajar la guardia. Más ahora que nos acecha una nueva cepa. Así como trabajaremos hasta el último día en la reactivación de la economía que en base a las estadísticas del Banco Central de Honduras y organismos internacionales cerraremos con un crecimiento récord histórico de entre 9 y 10%. En mí tendrán siempre un ciudadano dispuesto a trabajar por el bienestar de todos. Dios bendiga Honduras hoy y siempre.